Sale a la luz la mentira de María Teresa Campos sobre Rocío Flores. El pasado fin de semana, Hormigas Blancas decidió su edición a una de las figuras más destacadas de las últimas décadas de la historia de España. Rocío Jurado fue la absoluta protagonista de un programa lleno de emociones en el que se repasó, además del innegable legado musical de la más grande, algunos de los momentos más importantes de su vida personal y de todo lo que ha ocurrido entre sus familiares desde que falleciera víctima de un cáncer en el 2006. Un programa en el que, como no podía ser de otra manera, su hija Rocío Carrasco acaparó gran parte del protagonismo, en especial por el conflicto que desde hace años mantiene con la nieta de la artista, Rocío Flores, quien en los últimos meses se han convertido en uno de los rostros habituales en Mediaset. Sin embargo, María Teresa Campos se ha convertido en involuntaria protagonista del espacio. La madre de Carmen Borrego y Terelu consideraba a Rocío Carrasco como una hija más y no ha dudado en alzarse su defensora, incluso haciendo un gesto al cielo para pedir que la más grande ayude a su hija respecto al Rocío Flores. La veterana periodista ha asegurado que no conoce a la hija de Rocío Carrasco y a Antonio David Flores. Una afirmación que resulta no ser del todo cierta, ya que existen imágenes en las que se ven a María Teresa junto a la nieta de Rocío Jurado, unas instantáneas que se realizaron en el 2011, durante el bautizo de Alejandra Fernández, la hija de Rosario Moedano. En las imágenes se ve a Rocío Flores y a la periodista agarrada del brazo, y en la actitud cómplice, lo que demuestra que entonces debía mantener una buena relación. Apenas unas horas después de que se emitiera el programa, Rocío Flores intervenía en Sálvame. Al teléfono y sin dejar de llorar, la exconcursante de Supervivientes no contestaba a María Teresa Campos después de que ésta aseguró no conocerla, pero sí aseguraba que se arrepentía de no haber querido participar en el especial dedicado a su abuela, ya que podría haber sido un buen momento para rendirle homenaje. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.